hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal, bueno señores como vieron en el título en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de dupes o clones o productos que son muy muy parecidos o si no son la copia exacta y cuál es la diferencia, muchísimos tienen un precio muy elevado y realmente esos productos o esas tonalidades la podemos encontrar en productos muchísimo más baratos y muchísimo más accesibles así que sin más tiras señores vamos a empezar no 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 ¿Qué les pareció? ¿Verdad que muchísimas veces nos empeñamos en que queremos X producto y no nos ponemos a buscarlo en otra gama y resulta que a la final terminamos con tonalidades muy, muy similares o si no las exactas? Así que si te gustó este video y quieres que lo siga haciendo, manitas arriba. Si tienes algún comentario, si conoces algún otro dup de alguno de estos productos que les mostré en el video, pues me lo dejas también en los comentarios. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, en el botoncito rock que está ahí abajo denle click y suscríbanse. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.